¿Bacterias en la ropa? ¿En serio? No, no creo. A mis niños no se les pegan esas cosas. Bueno, pero finalmente son niños. ¿Qué se puede hacer? Ahora Ariel con planeador hace más que limpiar. Elimina hasta el 99.9% de las bacterias en toda tu ropa blanca y de color. Bueno, pensándolo bien, es muy la idea. Piensa limpio, piensa Ariel.